¿Qué es la epistemología crítica? Hablar de epistemología crítica supone revisar los viejos paradigmas sobre los que se construyó la ciencia. Paradigmas que básicamente están basados en relaciones de poder, en relaciones racistas y sexistas. Por eso vamos a trabajar con gran parte de los aportes de muchas de las epistemologías que han puesto, que han criticado, que han puesto en cuestión los supuestos básicos de la ciencia tal cual la conocemos. Especialmente los enfoques feministas en este caso. No solo nos va a permitir conocer nuevos enfoques, nuevas metodologías, nuevas formas de abordar la investigación, sino también revisar nuestras propias prácticas de investigación. Porque yo creo que nosotros podemos ser o decirnos muy progresistas a la hora de pensar o de escribir o de hacer investigación, pero si no revisamos nuestras propias prácticas de relación con los demás y cómo implementamos esas relaciones, cuál es nuestra relación de poder en una situación de conocimiento, y sobre todo cómo tratamos al otro en esa relación de conocimiento, creo que también estamos, si no tenemos en cuenta esto, estamos contribuyendo a seguir sosteniendo esas relaciones de poder que muchas veces tanto criticamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!